El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó esta mañana que en materia económica siempre tiene otros datos. Por lo pronto, negó el desplome del 88% en la creación de empleos formales a partir de los datos generados por el IMSS. La generación del empleo formal en México registró en mayo un fuerte derrumbe ante la debilidad económica que propicia un retraso en los planes de las empresas para invertir y contratar personal. Pero los datos del presidente López Obrador no checan con los datos del Seguro Social porque según los datos del presidente a estas cifras lo que le hace falta es considerar los miles, más de 200 mil empleos que el presidente dice se han generado a partir del programa de becas escolares de las becas Benito Juárez que reciben estudiantes. Para el presidente esos son empleos y deben de contar. Industriales farmacéuticos en México advierten que el gobierno federal no cuenta con los mecanismos de seguridad necesarios para distribuir unos 166 millones de medicamentos en más de 2 mil puntos de la República Mexicana y esto pone en riesgo el abasto propicia además robo y venta de fármacos en el mercado negro. Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que el gobierno federal no tiene la infraestructura tecnológica ni el personal capacitado para distribuir tal volumen de medicamentos y esto generará más problemas de gasto que de ahorro que es el objetivo que busca el gobierno. Por su parte, Carlos Ramos, director general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud, la Andes, dijo que no hay institución en México capaz de responder a este requerimiento de distribución de medicamentos en todo el territorio nacional. Por su parte, Rafael Gual, director de la Canaifarma, aseguró que es necesario unos mil vehículos con sistemas de refrigeración, almacenes con una capacidad superior a los 25 mil metros cúbicos y personal capacitado para descargar, revisar y distribuir todos los medicamentos. Y sobre este asunto, el delegado, el superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, sigue en el ojo del huracán. Laboratorio Solfrán S.A., una empresa farmacéutica propiedad del delegado Carlos Lomelí, busca ser contratista del gobierno federal en la mega licitación de medicamentos a la que convocó la Secretaría de Hacienda. Lomelí Baños reconoció suya esta empresa farmacéutica y presentó su carta de interés para participar en la compra consolidada de medicamentos del gobierno federal. Solfrán es una de las empresas que busca quedarse con los contratos de compraventa consolidada de medicamentos del gobierno federal. Sin embargo, ante los cuestionamientos, el delegado Carlos Lomelí ha dicho que es falso, que él no quiere venderle ni le va a vender a ninguna de sus empresas medicamentos al gobierno federal, como un compromiso que hizo con el presidente López Obrador, aunque se han hecho públicos los documentos en donde se muestra evidentemente que sí realizó el trámite para vender medicamentos al gobierno. Y en el parte de guerra del día, en información de inseguridad, la Fiscalía de Jalisco investiga la desaparición forzada de un estudiante y el homicidio de uno más, ambos de origen estadounidense. Los hechos se habrían ocurrido el pasado 15 de junio en la colonia La Providencia, en Guadalajara. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, dijo que los hechos sucedieron en el antro Strana, donde un joven fue asesinado y el otro, identificado como Jesse Pacheco, fue privado ilegalmente de su libertad. Esto en Jalisco. Y en Querétaro, una entidad aparentemente tranquila, ya se registró o se comienza a registrar un incremento de la delincuencia. Una mujer fue asesinada luego de dejar a sus hijos en el colegio en la comunidad de Tequisquiapan, allá en el estado de Jalisco. La mujer de 45 años fue atacada por un sujeto que descendió de una camioneta y le disparó, le quitó la vida. Y aquí en la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad informó que un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra del sacerdote Francisco Javier Bautista. Está acusado del delito de homicidio calificado en contra del estudiante Leonardo Avendaño. El Ministerio Público acusa al sacerdote Francisco Javier Bautista de haberle causado la muerte a Leonardo Avendaño, quien a bordo de su vehículo le lo habría ahorcado para después cubrir el cuerpo con una cobija y una bolsa y abandonarlo en una calle solitaria. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Les invito a consultar www.claroidirectomx.com Mañana en punto de las 2.30 de la tarde, les invito a que nos sigan en la transmisión de Claro y Directo en vivo a través de Facebook, de YouTube y también de más de 22 estaciones de radio en todo el país. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le damos las gracias, deseando que pasen muy buena noche. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le damos las gracias, deseando que pasen muy buena noche. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¿Oís al revés, verdad? Sí. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Gracias!